Políticas y seguridad. Cuando usas Youtube, te unes a una comunidad de personas de todo el mundo. Cada característica nueva y genial de la comunidad en Youtube implica un cierto nivel de confianza. Millones de usuarios respetan esa confianza y nosotros también confiamos en que te comportarás con responsabilidad. Seguir los lineamientos de más abajo permite que Youtube siga siendo un lugar entretenido y gratificante para todos. Es posible que no te guste todo lo que ves en Youtube. Si encuentras algo que te resulta inapropiado, envía tu denuncia mediante la función para marcar para que el equipo de Youtube lo revise. El contenido marcado se revisa minuciosamente durante las 24 horas del día, a fin de determinar si infringe nuestros lineamientos de la comunidad. Aquí hay algunas reglas de común que te ayudan a aclarar el problema de problemas. Por favor, las cosas que necesitan. No olvides suscribirte a YouTube. También, YouTube también interviene con los policiales y colaborando con los niños. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo es declarado y se muestran. Si hay algunos usuarios que se encuentran desayunos o desayunos, simplemente lo ignoran. ¡Suscríbete al canal! ...zaklatását, megfélemlítését, a mások személyes adataival való visszaélést és magánéletének megzavarását, valamint mások erőszakos cselekedetekre való felbújtását és az általános szerződési feltételek megsértését. Aki ebbféle cselekményt követ el, azt akár véglegesen is kitilthatjuk a Y utóbéról. Direitos Autorais Respeite os Direitos Autorais Envia apenas vídeos feitos por você ou dos quais tenha os direitos de uso. Isso significa que não é permitido enviar vídeos que não tenham sido feitos por você ou utilizar conteúdo de propriedade de terceiros, como músicas, trechos de programas protegidos por direitos autorais ou vídeos feitos por outros usuários sem as autorizações necessárias. Acesse nosso Centro de Direitos Autorais para mais informações. Datenschutz Wenn jemand ohne deine Erlaubnis deine personenbezogenen Daten gepostet oder ein Video von dir hochgeladen hat, kannst du die Entfernung von Inhalten basierend auf unseren Datenschutzrichtlinien beantragen. Usurpation d'identité Les comptes creados para usurpar l'identité de un individuo ou d'une chaîne serão suprimados conformément a nos reglas en matière d'usurpation d'identité. Sicurezza dei minori Scopri como proteggiamo i minori nell'ecosistema YouTube. Inoltre, tieni presente que lavoriamo a stretto contatto con le forze dell'ordine e que segnaliamo le attività que mettono a rischio i minori. Scopri como proteggiamo 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 i minori. Las cosas que losPuertamos haciendo son una serie de que genera, las cosas que losPuertamos en el proceso de losPuertamos, es un juego de losPuertamos de Corte delGrables, se van a dejar colaborar los que ocurre en suất. Gracias.